Conectores en inglés ¿Para qué sirven los conectores? Como vais a tener que escribir un texto todo suelo no es lo mismo poner 5 frases inconesas que ponerle unas palabritas medios que lleven de una cosa a otra así el texto se ve mucho más relacionado parece que sabes más aunque sea que parece y en realidad sabes más si sabes poner esas palabras como da hoy los básicos 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 ¿Vale? Ant ¿Eso qué quiere decir? I Pues lo podéis usar para relacionar dos ideas por ejemplo Estepona Is ¿Qué es Estepona? The most Amazing City In the world Estepona es la ciudad más impresionante del mundo An It is A place Yo lo siento pero yo os tengo que meter expresión y cosas que podéis meter en el examen It's a place Worth Toma ya To visit ¿Qué quiere decir Worth to visit? Que vale la pena visitar O lo podéis usar cuando hacéis una lista una numeración de términos para terminarla Estepona Is ¿Cómo es Estepona? Estepona ¿Cómo es Estepona? Fanny Siempre Estepona no es Fanny No Bueno Sunny sí ¿No? Fanny Sunny ¿Qué más? ¿Qué más es Estepona? Decirlo en español Si se lo tuvieras que vender un guiri para que viniera ¿Qué le dirías? Que es Andaluza Very Andalusian And ¿Qué más? Y que tiene mucho pescado frito And You can eat Hay expresiones que podéis poner sin introducirla Pescaíto frito Y luego Si os atrevéis Si os atrevéis Podéis poner ¿Qué es? Pescaíto frito 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 Fish No es como hay mucho en la cabeza Usad conectores y los vais colocando Estepona Es el sitio más impresionante del mundo La ciudad más impresionante del mundo Y es un lugar que vale la pena visitar Estepona es Fanny Sunny Very Andalusian And you can eat Pescaíto frito Fried fishes ¿Qué más? Has Who I Who I Who You I I Gracias.